El único fruto del amor es la banana, es la banana El único fruto del amor es la banana del mion Banana, banana, banana Banana, banana, banana I feel a cara, banana I feel a cara, banana Banana, banana, banana Banana ¡Abelonia! ¡Abelonia! ¡Ah! ¡Che va, baradagio! Andorai, se la banana non ce la hai Della maiana, a tronche la sabana Andorai, se la banana non ce la hai Vení conmé, te la farás veré, me la farás veré, me la farás veré. Sono fermo y abrata con la mia perreviata, y al suonare el piscito yo mi bancherá. A un centavilo solo, a un albero del topo, mi svolio e ti dará el mío amore. Ma tu avrai, se la banana non ce l'hai, veni conmé, te la farás veré. Veni conmé, te la farás veré, me la farás veré. Veni conmé, te la farás veré. ¡Suscríbete al canal!